... ... ...doce alumnos han finalizado un taller de empleo... ...que los capacitará para el cuidado de personas con discapacidad... ...el objetivo es que puedan encontrar un trabajo lo antes posible... ...la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...junto a la concejala de formación y empleo, Manuela Santiago... ...entregaron los diplomas a los participantes. Es decir, que bueno, que gracias a la labor que se hace... ...a la magnífica labor que hacen los técnicos... ...dirigidos por Nelly en el área de formación y empleo... ...bueno, pues las tasas de inserción laboral son muy altas... ...en el Ayuntamiento de Motril... ...y nosotros vamos a seguir apostando por este tipo de formación. En unos instantes les ofrecemos más detalles... ...sobre este taller de empleo y otros solicitados... ...por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía... ...ante las resumimos en titulares otras noticias de la jornada. La locutora motrileña Mari Pepa Gómez... ...recibirá el Premio Mujer 2014 el próximo 7 de marzo. El Ayuntamiento de Motril continúa con la campaña de concienciación... ...para evitar que los dueños de perros... ...dejen los excrementos de sus mascotas en las calles. Mañana se presenta un cuaderno ambiental... ...dedicado a peces singulares en la costa tropical. El Ayuntamiento de Motril sacará concurso en unos días... ...el pliego para el servicio de ayuda a domicilio... ...por valor de casi 771.000 euros. El número de pasajeros creció un 22% durante 2013... ...en el puerto de Motril hasta alcanzar las 355.000 personas. El Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de Motril... ...organiza un curso sobre elaboración del plan de empresa mañana. El Ayuntamiento concluye el taller de empleo Intégrate... ...que capacita a 12 alumnos para el cuidado de personas... ...con discapacidad. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...junto a la concejala de Formación y Empleo, Manuela Santiago... ...entregaron los diplomas a los participantes. La alcaldesa explicó que se escogió esta temática para el taller... ...porque supone un importante yacimiento de empleo... ...con el que 11 usuarias y un usuario... ...tendrán más posibilidades de encontrar un trabajo. Un yacimiento muy importante de empleo... ...y lo que perseguimos es combatir esa auténtica lacra... ...que asusta a muchos motileños como es el desempleo. No podemos decir lo mismo de la Junta Andalucía... ...en primer lugar, bueno, pues decir que se cursó... ...la correspondiente invitación a la delegada de Educación... ...con Agámez para que asistiera. Me hubiera encantado, hubiéramos recibido con los brazos abiertos... ...para que asistiera a esta clausura y entrega de diploma... ...al igual que vino, que sí que vino a la inauguración. Pero bueno, no nos ha contestado. Entendemos que, por lo tanto, que ha declinado la invitación... ...y no hubiera gustado que hubiera venido por dos motivos. En primer lugar, bueno, porque a la Junta Andalucía... ...se le llena la boca de que está fomentando las políticas de creación de empleo... ...y nosotros, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Motesco... ...muchos ayuntamientos no los vemos. Tenemos que decir que aún a día de hoy se nos adeuda la mitad de este taller de empleo... ...hay que decir que el gasto ha sido de 260.000 euros. La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta... ...otros programas para los que aún no hay una resolución. También nos hubiera gustado que nos hubiera explicado en qué situación... ...se encuentran otros programas de formación y de empleo... ...que hemos solicitado del Ayuntamiento de Motril. Estamos pendientes de una resolución para un programa de turismo accesible... ...igualmente, bueno, pues se ha solicitado también un taller de oficio... ...sobre temas de agricultura ecológica... ...porque entendemos que Motril, hoy por hoy, bueno, pues tenemos que formar... ...a las personas dentro de la agricultura... ...porque son muchas las familias que a día de hoy están comiendo del campo. Y bueno, pues nos hubiera gustado que la señora Ana Gámez... ...hiera venido a darnos esas explicaciones, no solo al equipo de gobierno... ...sino a toda la ciudadanía en general. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...incidió en la apuesta del Ayuntamiento por las políticas de empleo. Es decir, que bueno, que gracias a la labor que se hace... ...a la magnífica labor que hacen los técnicos... ...dirigidos por Nelly en el área de formación y empleo... ...bueno, pues las tasas de inserción laboral son muy, muy altas... ...en el Ayuntamiento de Motril... ...y nosotros vamos a seguir apostando por este tipo de formación... ...aunque no sea competencia municipal, es competencia de la Junta Andalucía... ...pero entendemos que cuando la Administración autonómica... ...se está desentendiendo totalmente de las políticas de empleo... ...puesto que las palabras son muy buenas... ...pero esas palabras después tienen que venir con hechos... ...en este caso lo he hecho en la financiación correspondiente... ...para poder afrontar todos estos programas... ...desde el Ayuntamiento de Motril... ...y en la medida en que las arcas municipales lo permitan... ...vamos a seguir apostando por la formación... ...porque entendemos que es la mejor forma de acceder a un puesto de trabajo". Por su parte la concejala de formación y empleo, Manuela Santiago... ...indicó que con este taller se han ofrecido a los usuarios... ...los conocimientos para mejorar las posibilidades de inserción laboral. La finalidad era sobre todo formar a estas 12 personas... ...que salieran con esos conocimientos y esas habilidades... ...que por esa metodología didáctica que se hizo... ...cuando se hacía ese inicio de subvención... ...pues ya las tienen, esas capacitaciones... ...ahora veremos todo aquello que han hecho... ...ya no solo esa teoría sino que también se han fomentado... ...otras habilidades que a veces tienen... ...casi siempre tienen y desconocen... ...con lo cual eso es un trabajo que también por parte del equipo técnico... ...se ha hecho y sobre todo algo importante es la sensibilización... ...no es algo que también se ha trabajado mucho con estos alumnos". Para finalizar, la Edil indicó su área... ...la asesorará en búsqueda de empleo. Ahora empieza en otra etapa que es esa búsqueda de empleo... ...una búsqueda en la que por supuesto el área de formación y empleo... ...va a estar y va a estar haciéndole ese seguimiento... ...y que bueno, la finalidad última es que salgan trabajando... ...que encuentren ese empleo que necesitan... ...después de esta formación. Yo tengo más que desearles esa suerte... ...que por supuesto el Ayuntamiento va a estar como decía... ...a suerte para todo lo que necesiten. El premio Mujer concedido por el Ayuntamiento de Motril... ...a través del Consejo Municipal... ...ha sido otorgado en esta ocasión... ...a la veterana locutora de Radio Maripepa Gómez... ...galardón que será entregado el 7 de marzo... ...en el Teatro Calderón... ...dentro del programa de actos... ...que conmemoran el Día Internacional de la Mujer. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...destaca la figura de Maripepa Gómez... ...como la de una persona muy querida por los motrileños... ...que durante más de 20 años... ...desempeñó su trabajo en la emisora Radio Motril... ...de la cadena SER... ...donde se convirtió en la voz más cercana... ...para todos los vecinos del municipio. La premiada siempre ha estado involucrada... ...con las causas sociales de Motril... ...y ha defendido... ...las señas de identidad de la cultura... ...y la tradición local... ...en especial... ...mediante la promoción del flamenco... ...ámbito en el que desarrolló... ...una fructífera faceta profesional... ...entrevistando a grandes personalidades... ...de este arte... ...o mediante la retransmisión... ...de programas especiales... ...de la romería del Rocío. Maripepa Gómez comenzó su carrera en las ondas... ...en la emisora pionera de nuestra ciudad... ...Radio Juventud... ...con tan solo 14 años. A los 16 años... ...continuó su labor en esa misma casa... ...pero en su sede en Málaga... ...compartiendo micrófonos... ...con la popular periodista malagueña... ...María Teresa Campos... ...ya en 1977... ...con motivo del inicio de las emisiones... ...de Radio Motril de la cadena SER... ...entró a formar parte de la plantilla... ...de esta emisora... ...donde trabajó... ...hasta su jubilación en 2001... ...entre los galardones... ...que ha recibido a lo largo de su trayectoria... ...destaca el premio Postiguillo... ...que entregaba la Casa de Motril en Granada... ...y el reconocimiento de la Asociación de Periodistas... ...de la Costa y Alpujarra... ...entre otros... ...la alcaldesa motrileña... ...ha destacado la unanimidad... ...de todas las asociaciones... ...y grupos políticos... ...del Consejo Municipal de la Mujer... ...para conceder este premio... ...a la popular locutora radiofónica... ...este reconocimiento... ...es un homenaje... ...a la lucha diaria... ...de todas las mujeres... ...que han contribuido... ...con su esfuerzo y su carisma... ...a engrandecer... ...las distintas facetas... ...de la vida laboral. El Ayuntamiento de Motril ha continuado hoy... ...su campaña para concienciar a los dueños de perros... ...de que recojan los excrementos... ...que sus mascotas realizan... ...en las calles de la ciudad... ...el objetivo es mejorar la imagen... ...al tiempo que asegurar la salubridad... ...en las vías públicas. El responsable del INDECO... ...José García Fuentes... ...y las concejales de Participación Ciudadana... ...Inmaculada Torres... ...y Cuidado Animal... ...Margarita Llanguas... ...han repartido esta mañana... ...material informativo de la campaña... ...y del que se recogen los perjuicios... ...que causan a la ciudad... ...y los ciudadanos... ...la existencia de excrementos de perros en las calles. Hoy estamos en Santadela... ...en el Colegio Ave María... ...pues intentando también a estos vecinos... ...ilustrarles, concienciarlos... ...de esa conducta cívica... ...que Motril cada día debe de estar más limpio... ...que Santadela tiene que estar... ...cada día más limpio... ...que el Varadero y todos los anejos... ...tienen que estar cada día más limpio ¿no?... ...y la verdad es que bueno... ...los excrementos de los animales en la vía pública... ...suponen no solamente un problema de limpieza... ...sino también un problema de salud pública... ...y por consiguiente hay que luchar... ...y seguir con esta campaña... ...que tiene muchísimas facetas". García Fuentes explicó... ...que la campaña lleva parejas sanciones... ...de hasta 300 euros... ...que no tienen un afán recaudatorio... ...sino concienciador... ...y anunció que también... ...se trabajará con las asociaciones de vecinos. ...se trabaja con... ...durante todo el curso... ...durante todo el ejercicio... ...durante todo el año... ...se trabaja con asociaciones de vecinos... ...se trabaja dentro en los colegios... ...con campañas de... ...de concienciación... ...se trabajará también... ...eh... ...a través de todos los elementos que tenemos... ...esa cartelería fija... ...que se ha puesto en la mayoría de los puntos... ...más conflictivos... ...20 carteles... ...toda la cartelería móvil... ...que se ha puesto en el centro de la ciudad... ...también diciendo... ...no le den la espalda al problema... ...eh... ...seguimos también la campaña... ...con la parte de seguridad ciudadana... ...en la que... ...también se están imponiendo sanciones... ...que ya están empezando... ...a llegarle a los ciudadanos a su casa... ...el... ...la infracción... ...el importe de la infracción... ...para que se pague... ...que puede llegar hasta 300 euros". Mañana jueves tendrá lugar... ...la presentación de un nuevo número... ...de cuadernos ambientales... ...dedicado a los peces singulares... ...en la costa tropical... ...escrita por Luis Peña y Ana Garrido... ...que enumera 42 especies de peces... ...encontradas en las aguas de la costa tropical. Bajo el calificativo de singular... ...los autores incluyen... ...especies de formas y colores caprichosos... ...como el caballito de mar... ...pez sable, pez ballesta... ...o el angelote... ...también se describen... ...especies que por diferentes motivos... ...no se comercializan... ...y por lo tanto no se conocen... ...como el pez globo, el pez mula... ...o si lo hacen no es en nuestra comarca... ...como el pez conocido por los pescadores... ...como algarín... ...asimismo se incluyen especies... ...muy escasas en nuestras costas... ...como la hurta, el pez lima o la gitana. El cuaderno tiene un epígrafe... ...donde se analizan las especies invasoras... ...término que agrupa a diferentes especies... ...que se suponen han entrado en el Mediterráneo... ...en los últimos años... ...a través del Estrecho de Gibraltar... ...o bien a través del Canal de Suez. Asimismo en el cuaderno... ...se recogen algunas primeras citas... ...de al menos tres especies de peces... ...de aguas españolas o mediterráneas... ...que a día de hoy... ...han generado dos publicaciones científicas. Para la realización de este cuaderno ambiental... ...los autores han contado con la colaboración... ...de profesionales de la Universidad de Granada... ...del Centro Superior de Investigaciones Científicas... ...y del Instituto Español de Oceanografía... ...sin olvidar las aportaciones... ...de numerosas personas del sector pesquero... ...tanto profesional como aficionado. Por último, el delegado municipal de Medio Ambiente... ...José Luis Chica... ...ha resaltado que se ha intentado... ...que esta publicación sea didáctica... ...y para ellos incluyen seis dibujos... ...señalando las características principales... ...de los diferentes grupos tasodonómicos... ...que constituyen los peces... ...y 44 imágenes de las especies relatadas. La cita es mañana, jueves... ...en la casa de la Condesa de Torre Isabel... ...a partir de las seis y media de la tarde. El Ayuntamiento de Motril... ...sacará en unos días a concurso... ...el pliego de condiciones... ...para contratar el servicio de ayuda a domicilio. El importe máximo de la adjudicación... ...será de 730.770 euros... ...sin cuatro anualidades... ...y sin incluir el 4% de IVA. Según el pliego al que ha tenido acceso... ...Telemotril y Ondasur... ...la duración del contrato será... ...hasta el primer semestre de 2017. Los interesados podrán presentar... ...sus ofertas de lunes a viernes... ...de 8 de la mañana a 3 de la tarde... ...en el Registro Municipal del Ayuntamiento... ...durante un plazo de 15 días... ...a partir de la publicación del concurso... ...en el Boletín Oficial de la provincia. La empresa que gane... ...deberá cumplir el contrato íntegramente... ...o tendrá sanciones por ello. Además no podrá subcontratar a otra compañía. El servicio de ayuda a domicilio... ...debe ofrecer en todas sus actuaciones... ...una atención integral caracterizada... ...por la educación, la prevención... ...y la reinserción. Así los trabajadores de la compañía adjudicataria... ...deberán preparar alimentos en el domicilio... ...realizar el servicio de comida a domicilio... ...la compra de alimentos... ...el lavado de ropa en el domicilio del usuario... ...y fuera del mismo... ...el repaso, ordenación y plancha de la ropa... ...así como la adquisición de nuevos artículos. Los empleados también deberán limpiar la vivienda... ...o realizar pequeñas reparaciones... ...así como lavar, los usuarios también tienen que ayudarles... ...a comer y a moverse, además de dar cuidados especiales... ...y de ayuda en la vida familiar y social. Cerca de 355.000 personas utilizaron el puerto de Motril... ...para entregar o salir de la península en el 2013... ...lo que supone un incremento superior al 22%... ...con respecto al año anterior. Según los datos de Puerto del Estado, en el año 2013... ...las instalaciones del puerto granadino... ...fueron utilizadas por 354.500 pasajeros... ...frente a los 289.300... ...que la usaron en todo el 2012... ...lo que representa un aumento del 22%. El puerto de Motril ha tenido un aumento constante... ...durante todo el año... ...lo que ha quedado refrendado en el mes de diciembre... ...último del que se tiene referencia... ...que pasó de los 20.800 del 2013... ...a los 18.600 del anterior. Una de las causas de este crecimiento... ...ha sido el uso del puerto por segundo año consecutivo... ...como punto para la operación Paso del Estrecho... ...en el marco de la cual... ...las instalaciones portuarias... ...fueron utilizadas por 167.700 personas... ...y por 42.300 vehículos. El puerto cuenta con tres líneas regulares de pasajeros... ...gestionadas por la Naviera Armas... ...una diaria con Melilla... ...y otras dos en día alternativos... ...con Alucema Sinador. El Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de Motril... ...organiza un curso sobre elaboración... ...del Plan de Empresa Mañana... ...entre los contenidos del monográfico... ...destacan la presentación... ...de la cartera de servicios de Andalucía Emprende... ...así como el análisis de las distintas partes... ...del Plan de Empresa... ...las fórmulas jurídicas... ...dónde emprender... ...o las ayudas al autoempleo. La técnico del Centro, Inmaculada Gómez... ...explicó qué es el Plan de Empresa. El Plan de Empresa nosotros siempre... ...decimos que es una radiografía perfecta... ...de tu idea... ...el Plan de Empresa te va a decir a ti... ...qué es lo que necesitas... ...si ese proyecto es viable, si no es viable... ...te aconseja y te dice por dónde tienes que ir... ...para lograr que esa idea de negocio... ...se consolide en un proyecto empresarial... ...aquí se trabaja, todos los campos... ...trabajamos el sector, trabajamos el mercado... ...trabajamos la competencia, la clientela... ...la parte económico-financiera... ...lo trabajamos todo de tal manera... ...que tú te lleves a tu casa... ...una idea completa... ...de lo que a ti te costaría montar esa empresa. Gómez comentó que realizar el Plan de Empresa... ...es fundamental, antes de aventurarse... ...en un nuevo negocio. Es imprescindible y necesario, es más... ...muchas veces tenemos pequeñas ideas... ...que las desestimamos directamente... ...las desechamos a los 10 minutos... ...y en cambio si la analizamos... ...y la intentamos plasmar en un Plan de Empresa... ...vemos que esa idea loca del principio... ...es una buena idea... ...puede ocurrir perfectamente lo contrario... ...que tú tengas una buena idea... ...que tú creas que eso va a funcionar... ...y cuando la plasmamos en el Plan de Empresa... ...vemos que hay que hacerle bastantes modificaciones... ...el Plan de Empresa es fundamental... ...para cualquier idea... ...una idea que uno tenga... ...tiene que intentar plasmarlo en ella. Para finalizar, Gómez explicó... ...que las nuevas empresas que se constituyen... ...se hacen a través de la figura del autónomo. Fundamentalmente, aparte de los sectores... ...nosotros trabajamos mucho con la forma jurídica... ...y ahora mismo, en función de que es verdad... ...como está el mercado... ...no se están creando grandes empresas... ...en número de constituciones... ...pero sí es verdad que el autónomo... ...es una figura... ...que se está trabajando muchísimo... ...y la gente cuando viene... ...pregunta por autónomos... ...y sectores fundamentalmente de hostelería... ...de comercio y de servicios". El Ayuntamiento va a cambiar su imagen corporativa... ...con un nuevo diseño gráfico... ...que simbolice la marca de Motril... ...como destino turístico para ello... ...ha sido convocado un concurso dotado... ...con 2.000 euros para el ganador. El Ayuntamiento ha planteado... ...la elaboración de un logotipo inédito... ...y un manual básico de identidad corporativa... ...teniendo presente que su objetivo será... ...el de su utilización como marca... ...o distintivo turístico... ...y que serán utilizados... ...en la difusión de información... ...a través de distintos soportes... ...como papel, soporte digital... ...vallas publicitarias... ...y material promocional de diversa índole. El concurso está abierto... ...a todas aquellas personas... ...que deseen participar... ...sin distinción de nacionalidad... ...o lugar de residencia... ...ni otras limitaciones... ...más que las contenidas en estas bases... ...cada participante podrá presentar... ...un máximo de dos propuestas... ...los trabajos deberán presentarse... ...la Oficina Municipal de Turismo de Motril... ...y el plazo de presentación de los trabajos... ...finaliza el 5 de marzo de 2014... ...todos los trabajos presentados... ...deberán ser originales e inéditos... ...el jurado valorará... ...la presentación de un manual básico... ...de identidad corporativa... ...con algunas propuestas... ...y visualizaciones del logotipo... ...en diferentes soportes comerciales... ...o publicitarios... ...no siendo obligatorio para concursar... ...también tendrá en cuenta... ...criterios como... ...la originalidad y creatividad de la propuesta... ...capacidad para comunicar visualmente... ...el atractivo turístico de Motril... ...o la facilidad de identificación y lectura... ...entre otras cuestiones... ...el fallo del jurado será inapelable... ...y se reserva el derecho a declarar el premio desierto... ...y convocar un nuevo concurso... ...o nuevas bases... ...al que deberán presentarse nuevos trabajos. El área de cultura inaugura este sábado... ...el ciclo de conciertos... ...promovido por la Asociación de Antiguos Alumnos... ...del Conservatorio de Música... ...la primera actuación correrá a cargo... ...de la violinista motrileña Concepción Carmona Arcos... ...máster en Interpretación Solista de Violín... ...por una universidad eslovaca... ...estará acompañada por el profesor y concertista de piano... ...Antonio Camarero Pareja. El concierto comenzará a las 9 de la noche... ...en la Casa de la Condesa de Torre Isabel... ...la entrada es gratuita hasta completar aforos... ...se interpretarán piezas de Beethoven... ...Vorto y Turina. Y nada más señores, hasta aquí lo más destacado... ...gracias por la atención prestada... ...y hasta una próxima cita con la información hasta entonces. La locutora motrileña Mari Pepa Gómez... ...recibirá el Premio Mujer 2014... ...el próximo 7 de marzo... El Ayuntamiento de Motril continúa con la campaña de concienciación... ...para evitar que los dueños de perros... ...dejen los excrementos de sus mascotas en las calles. Mañana se presenta un cuaderno ambiental... ...dedicado a peces singulares en la costa tropical. El Ayuntamiento de Motril sacará concurso en unos días... ...el pliego para el servicio de ayuda a domicilio... ...por valor de casi 771.000 euros. El número de pasajeros creció un 22% durante 2013... ...en el puerto de Motril... ...hasta alcanzar las 355.000 personas. El Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de Motril... ...organiza un curso sobre elaboración del plan de empresa mañana.